El Instituto Nacional Electoral presentó este viernes la convocatoria para la integración del décimo Parlamento Infantil de México, un proyecto que tiene el objetivo de acercar a los menores con el poder legislativo y con ello, según dijeron, fomentar el civismo entre la población. De acuerdo con el INE, se trata de un concurso a través del cual estudiantes del quinto año de primaria podrán hacer una reflexión acerca de los problemas que agobian al país y cuáles serían las soluciones para todos ellos. Los mejores proyectos serán elegidos para viajar durante una semana a la Ciudad de México, donde fungirán como representantes de Oaxaca en el Parlamento Infantil. Cada escuela se va a elegir un niño o una niña representante escolar a partir de que presenten un tema sobre qué les preocupa sobre los derechos de la niñez o sobre una problemática en su comunidad, por qué eligen ese tema, qué les llamó la atención, qué proponen que sea resuelto por las autoridades. Va dirigida a niñas y niños entre 10 y 12 años que estén en quinto grado de primaria en escuela pública o particular o tercer nivel de primaria comunitaria o primaria comunitaria indígena de CONAFE o alguna de las otras equivalencias que vienen en la convocatoria. Una vez que sean electas o electos, la escuela los va a registrar en la oficina del INE más cercana para que posteriormente se realice lo que llamamos la convención distrital. La fecha límite para que las escuelas se registren es el 2 de diciembre. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.